El sistema suizo ya empezó y con esto tenemos los primeros clasificados y también eliminados de la competencia. Todo esto y mucho más aquí en el Heraldo. Vamos a empezar este resumen con T1, el tres veces campeón del mundo que debutó en contra del equipo de Team Liquid. Los norteamericanos no se dejaron intimidar y buscaron dominar el juego temprano gracias a Pioship, quien hizo un gran trabajo con sus gangs y flanqueos, especialmente sobre Faker, siendo justamente la pelea del varón del minuto 30 una de estas. Desafortunadamente las cosas no acabaron bien para el tercer equipo de la LCS, pues a pesar de todo, T1 acabaría barriendo con un 4 a 0 cerca del minuto 36, dando por finalizada la partida. Además de T1, también fue un día favorable para los equipos chinos, quienes ganaron sus respectivos encuentros. Cloud9 derrotó con autoridad a Matt Lyons en el clásico Norteamérica y Europa, mientras G2 sorprendió con una sólida victoria frente a Diploskia. Pasamos al segundo día de competencia donde JDG se enfrentaba a Bilibili para rememorar un poco lo que vivieron en la final del MSI. A pesar de que Bilibili mostró los dientes desde el principio, esto no sería suficiente para frenar al actual campeón del MSI y la LPN. Kanabi fue clave en el control de la jungla sobre Shun, facilitando el trabajo a Ruler. Ambos jugadores encabezaron la ofensiva y fueron responsables en 14 de los 19 asesinatos del equipo. Un JDG simplemente imparable. El día 2 también fue un gran día para Europa, con las victorias de G2, Fnatic y Matt Lyons. Gen.G derrotó a T1 como ya lo había hecho en la final de la LCK, mientras que por el lado de Norteamérica, NRG venció a Team Liquid y lo dejó en la cuerda floja. Comenzamos la tercera etapa y con esto los mejores de tres. Enfrentaremos entonces a G2 y Gen.G. El ganador de esta serie entraría por anticipado a la etapa de eliminatorias. En la primera partida, el campeón de la LEC trató de sorprender con un juego bastante agresivo y mantuvo la paridad en la etapa temprana. Lastimosamente, todo se vino abajo en el minuto 23, durante una pelea por el dragón. Pelea que Gen.G arrasó y le permitiría controlar los posteriores combates, cerrando la partida con un cuadro de Chubby. Buscan colapsar en contra de Kaps, hay que ver si lo logran. El hielo eterno, espectacular por parte de Chubby, el control de masa. Mikix busca generar tiempo con la definitiva, el tema es que no alcanza. Van directamente por la vida de Hansama y lo van a denegar. Cae Hansama, cae Mikix, doble asesinato para Chubby. El juego 2 fue bastante similar, con un G2 nuevamente decidido en la etapa temprana, pero desmoronándose en el juego medio. Solo consiguieron un dragón y dos torres, mientras que Pinut y Doran hicieron de las suyas, acabando la partida sin muertes en contra. El campeón de Corea con mucha categoría se llevó la serie. En otros resultados, JDG se sumó también a la fase eliminatoria luego de vencer a LNG por 2 a 1. Mientras tanto, T1, NRG, Bilibili Gaming y KT Rosers también ganaron sus juegos, frente a Cloud9, Mad Lions, Fanatic y Weibo, respectivamente. Para terminar, Team Liquid y BDS se despiden del certamen, luego de sus respectivas caídas frente a GAM y Diplos Kia. En este sistema suizo, hemos tenido de todo tipo de resultados. Increíbles jugadas y también victorias impresionantes. Pero lo que más destacamos es que los cuatro equipos de las regiones más dominantes no nos han decepcionado. Empecemos con JDG y Gen.G, campeones de la LPL y LCK, respectivamente. El número uno de China se ha llevado todos los títulos, incluido el MSI. Y en este mundial parece imparable, derrotando incluso a sus compatriotas Bilibili y LNG. Mientras tanto, el tricampeón de Corea se mantiene invicto en esta fase, con una victoria aplastante frente a T1 y una serie igual de contundente contra G2. Tanto JDG como Gen.G se consideran favoritos a llevarse el certamen. Pero además de estos dos colosos asiáticos, Occidente no se da por vencido. G2, por ejemplo, derrotó tanto a Diplos Kia como a Weibo. Y si bien luego caerían contra Gen.G, siguen demostrando por qué son la mejor escuadra de Europa en los últimos años. Mientras que NRG se mantiene a flote, estando por encima de escuadras más tradicionales como lo son Cloud9 y Team Liquid. Te lo voy a poner así. ¿Tú crees que G2 y NRG tienen lo necesario para seguirle el ritmo a JDG y Gen.G para tener esa clasificación a la fase eliminatorias? Déjamelo en los comentarios. Esta semana volvemos a la grieta con la cuarta ronda donde destacan juegos como Cloud9 en contra de Fnatic, KT Rosers contra LNG y T1 frente a Bilibili Gaming. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de los horarios y novedades. Y con esto concluimos la segunda semana de Worlds. Yo soy Abdiel y nos vemos en la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!